La EGDI María es uno de los sectores a la que aún no ha llegado el proyecto de abastecimiento de agua potable y que al igual que otros sectores, se está trabajando para solucionar este inconveniente que tanta falta hace a sus habitantes. Por su parte, el GAT municipal trabaja en la dotación de pozos someros, con la finalidad de abastecer de este importante recurso a varias familias de Chone y sus alrededores. Y a la vez felicito al señor alcalde que él me envió para acá a cumplir un deber de que aquí hay muchas familias de escasos recursos que no tienen el líquido vital de tanto, este pueblo Chone no lo necesita. Como dice el niño Ney, la verdad que el alcalde está aquí ayudando bastante, ayuda para uno. Aquí tenemos que estar luchando más, ir al centro donde quiera y no hay agua, esperar agua a llovida, ¿no es cierto? Bueno, yo me siento feliz porque ya vamos a tener agua gracias al señor alcalde. Es un ciudadano espectacular, está siempre, en todo momento, con uno, con uno, no necesita estar ahí. La ley es María, la ley es el señor alcalde por esta obra. Hay otros sectores a los que también está llegando la ayuda municipal. Esto está avanzando bien y parece que va a ser lo que ayer tuvimos ganando con el alcalde, para que el alcalde lo ha cumplido con lo que fuimos a pedir en la obra ayer. Y de modo que la riqueza está armando y esto le va a valer mucho beneficio para nosotros. Le solicitimos nosotros al alcalde que nos mandara la maquinaria hasta el momento donde está trabajando. Muy bien está el trabajo hasta ahora. Por otra parte, se han impartido seminarios contra incendio y sobre el buen uso del extintor. Para enseñarle a todo el personal municipal el manejo de los extintores que tiene en cada una de las áreas la entidad municipal. Además, la entrega de implementos de protección a los obreros municipales. Y de ahora en adelante es nuestra obligación moral con ustedes mismos y obligación también administrativa para con el gobierno municipal. Además, el desasolve del río es un trabajo que constantemente se realiza. Ya el trabajo de esta retrocapadora de orú aquí en el río se hace con la finalidad de desasolvar el sedimiento que acarrea la época invernal. Para tranquilidad de los ciudadanos, los trabajos se inspeccionan de manera personalizada sin importar la hora, garantizando que todo marche en completo orden. Como parte estratégica de la administración, el doctor Dayton Alcibar ha venido manteniendo comunicación directa con cada uno de los directivos de los diferentes gremios barriales. Estoy aquí, señor alcalde, por un pedido de la ciudadela de Barberán. Yo sé que es un trabajo mutuo. Nosotros también somos fiscalizadores ciudadanos. Es un trabajo mutuo de apoyo y de colaboración. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación que se les ha hecho para una mesa de trabajo que se está realizando acá en este sector. Y sé de las necesidades que ustedes tienen, sé de las necesidades que tiene Chone en su totalidad. Chone ha crecido y ha crecido desorganizadamente. Nuestro trabajo es realmente, junto a ustedes, venir al sitio, venir al territorio para ocultar cuáles son las necesidades prioritarias que ustedes tienen. Estamos trabajando en cada uno de los sectores que más lo necesitan, garantizando una vida digna a sus habitantes. Bueno, los trabajos que se vienen haciendo en Narciso, como usted puede observar, pues tenemos cualquier cantidad de aguas estancadas. Y hemos considerado, pues de acuerdo a una revisión, los puntos más bajos que nos permitan desalojar todas las aguas que están en niveles superiores a los normales. Para cumplir con la Ley de Legislación Ambiental Ecuatoriana, se realizó una reunión sobre el estudio del impacto ambiental de la posa de oxidación de Chone. Bueno, primeramente es un tema que el municipio, que es la Administración Municipal, ha considerado importante cumplir con la Ley de Legislación Ambiental Ecuatoriana. Estamos en el proceso de obtención del permiso ambiental. Chone necesita de ti. Gracias, señor alcalde.